Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris Y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame Llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos La tierra llena de Gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos De viaje a las estrellas Y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos A Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame Llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche de ayer Vámonos A Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos Dejemos Donde no hay nadie más 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 Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte Olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte De olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Tú Déjame Llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos A Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Que tú y yo Contemplemos Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris Y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Desde el cielo todo es más bonito Y tú Déjame Llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos A Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos Dejemos la tierra llena De gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos Vámonos De viaje a las estrellas Y a Marte a olvidar Y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al ris Y comencemos a oír Vámonos Amarte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo es más callado Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo Todo es más Bonito Déjame Llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche El de ayer Vámonos Amarte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde Donde todo es más callado Estoy solitario Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Más Que tú y yo Dejemos 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 La tierra llena De gente Tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos De viaje De viaje a las estrellas Y a marte A olvidar Nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos Las constelaciones Y todas Nuestras visiones Que nos quitan El vacío Que sentimos En la tierra Toma mi mano Y vámonos De aquí Ponte tu suerte A gris Y comencemos A oír Vámonos Amarte Donde nadie Vaya Buscarte Ni a ti Ni a mí Donde Todo es más callado Y solitario Pa' los dos Donde No hay nadie más Que tú Y yo Desde el cielo Todo es más Bonito, déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte A olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar Nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Contemplemos las constelaciones que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mi, ni a mí, ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y amarte a olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte al gris Y comencemos a oír Vámonos a amarte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche de ayer Vámonos a amarte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado Soy solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos La tierra llena de gente Tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y a Marte A olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos En la tierra Toma mi mano Y vámonos de aquí Ponte tu suerte aquí Si comencemos a oír Vámonos a amarte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Desde el cielo Todo es más bonito Tú déjame Llevarte a las estrellas Otra vez Como la noche de ayer Vámonos A Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos La tierra llena de gente Tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos Vámonos De viaje a las estrellas Y a Marte A olvidar nuestros problemas Tan punzantes Contemplemos Las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos Que sentimos En la tierra Toma mi mano Y vámonos de aquí Ponte tu suerte al riz Y comencemos a vivir Vámonos Vámonos A Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo es más callado Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Donde on Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más